Un reloj es el accesorio fundamental de la vestimenta y de la imagen masculina. Seguramente también de la femenina, pero realmente los relojes para hombre son más importantes que los relojes para mujer en general. Y hay algunos detalles que queremos mencionarles a ustedes acerca de los relojes. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy como siempre la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Y vamos a platicar un poco acerca de cosas que tienen los relojes y que nos vamos a ver bien para qué son y cómo se utilizan. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta cápsula, para que ustedes tengan mejor información. Bienvenidos, estilócratas. Décadas de historia, ciencia e investigación no pueden olvidarse ni tampoco no dejar huella en los modelos actuales. Estas son las cosas que no sabías acerca de los relojes. Cosas que como buen estilócrata en formación no puedes dejar pasar. El cuarzo, el cuarzo casi destruye la relojería suiza. En los años 70, la relojería suiza empezó a decaer. Gracias a la creación de los primeros relojes de cristal de cuarzo, en combinación con un oscilador electrónico sin necesidad de engranajes o resortes. El cuarzo produce una frecuencia de radio que mantiene la hora con mayor precisión que un reloj mecánico. Sin embargo, la compañía Swatch ayudó a salvar la industria relojera suiza. Los relojes de pulsera fueron diseñados para las mujeres. El primer reloj de pulsera fue fabricado para la condesa de Hungría por el suizo Paté Philippe en 1868. Fue concebida como una pieza de joyería decorativa. De hecho, cuando se popularizó entre los soldados de la Primera Guerra Mundial, muchos pensaban que pronto los hombres usarían faldas. Hoy, los relojes británicos superan a los suizos. Aunque resulte polémico decirlo, Gran Bretaña fue el mayor fabricante de relojes del siglo XX. George Daniels fue el único en el mundo capaz de construir un reloj completo o de inventar el movimiento coaxial de gran fiabilidad. La NASA solo ha certificado un reloj. El moderno Omega, reloj de la Luna, es casi idéntico al que usó Buzz Aldrin en 1969 en la misión del Apolo 11. Es el único reloj certificado por la NASA para la actividad extravehicular, paseos espaciales. Fue elegido ya que era la única pieza de relojería que sobrevivía a las rigurosas pruebas de la NASA. El G-Shock de Casio se probó lanzándolo de una ventana. El ingeniero de Casio, Kikuo Ibe, relata que, cuando el reloj que su padre le heredó se rompió, se dispuso a crear un reemplazo que resista a la triple 10, es decir, a una caída de 10 metros, a una prueba de agua de 10 bares y a 10 años de batería. Como no era un proyecto oficial, Kikuo probaba los prototipos tirándolos desde la ventana del baño. Ahora, los relojes utilizan las pruebas filomediáticas para demostrar la resistencia. Los relojes de buceo se prueban hasta que implosionan. El Rolex Submariner fue el primer reloj con resistencia al agua hasta 100 metros. Las pruebas son costosas debido a que son puestos en cámaras hiperbáricas de 1.3 toneladas, que simula la presión de 4.847 metros. El error mínimo hará al reloj implosionar. Estas fueron las cosas que no sabías de los relojes. ¿Conoces alguna otra cosa de los relojes que no está en la lista? Compártela en los comentarios. Hasta luego, estimados estilócratas. Eso es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de las particularidades de los relojes cuando las tienen y sepan ustedes usarlas de manera adecuada. Muchísimas gracias por su atención y esperamos verlos en la próxima. ¡Gracias!